Pues bienvenidos madridistas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Y los que no lo sois, que en esta fecha FIFA, pues bueno, en realidad siempre, porque ya cada vez voy leyendo más comentarios de gente que está ahí para hatear, que dicen ahora los modernos, ¿no? Sois bienvenidos todos, y más en fecha FIFA, que se necesita un poco. He de decir que Laporta y Mbappé me han hecho el vídeo, porque el día venía flojito, 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 he esperado a que terminase España-Colombia, o Colombia-España, pues se jugaba en Londres, creo que España hacía de local, pero ya sabéis que estos partidos amistosos son así, para ver si ocurría algo, y bueno, pues mira, lo único que ha ocurrido ha sido que ha ganado Colombia, enhorabuena a todos los colombianos, muy bien, lo han celebrado como una final de la Copa del Mundo, también he de decirlo, pero vamos, que la segunda parte han estado tremendos, y con 15 minutos, ¿eh? Con 15 minutos, pim, pam, el Luis Díaz ese, que es un demonio del cabroncete, James, que parece el de 2015, 2014-2015, una locura lo de James, ahora hablo de James, porque ha sido tremendo, y nada, por parte de la selección española, una buena primera parte, y una segunda que da un poquito de miedo, en el sentido de que si en 15 minutos te hacen cuatro carreras, y ya te hacen un gol, y tal, pues, y te han podido hacer más, y te han podido hacer más, pues da un poquito de cosa de cara a la Copa, en cualquier caso, también hay que decir que había muchos suplentes, hoy han debutado cuatro futbolistas, uno de ellos, Kubarsí, y estaba escuchando un poquito ahora la radio, es Kubarsí para aquí, Kubarsí para allá, bueno, pues Kubarsí ha entrado, ha tocado el balón, la verdad, el chaval, como ya os he dicho en más de una ocasión, mi opinión, tiene esa, sobre todo, esa tranquilidad para la edad que tiene en el fútbol de élite, que llama mucho la atención, pero bueno, se están haciendo unas gallardas impresionantes con él, solo porque, mira que bien la toca, mira, hostia, también, y sobre todo por el chaval, porque le van a poner una mochila, que bueno, en fin, esa mochila ya la hemos visto, la San Sufati y compañía, y de los tres o cuatro balones que ha tocado Kubarsí, pues uno se lo ha dado al contrario, yo he estado a punto de hacer el segundo ahí Colombia, pero bueno, pero vamos, lo que siempre me pasa a España, camiseta horrorosa, por cierto, pero horrorosa, o sea, yo, la segunda equipación de España, claro, veías a España de amarillo, y a Colombia de negro, y dices, pero esto qué cojones es ya, si es que está desvirtuado todo, macho, ¿qué quieren vender camisetas? Pues venga, pues vendan camisetas, pero Colombia de negro no tiene ningún sentido, y España de amarillo tiene menos todavía, y encima enfrentándose a Colombia, que no habría sido el amarillo de Colombia, por cierto, que es un amarillo un poquito más oscuro, porque esto es lo de España, y era un amarillo piolín, con unas líneas azules, que son para matar al diseñador, el pantalón horroroso, bueno, para qué te digo más, el martes en el Bernabéu contra Brasil, cuidado, por cierto, Brasil mañana contra Inglaterra, cuidado con eso, que se lleven bien ahí los nuestros, no la vayamos a joder, estaba jugando Brahim con Marruecos, y ha jugado Arda Guller con Turquía, porque claro, la fecha FIFA, pues hay que rezar, chico, hay que rezar, hay que rezar, y nada, algunas consideraciones sobre, o sea, es increíble ver a Sarabia con España, Sarabia, Sarabia y Ollarzabal, tío, que es que yo prefiero que me corten, que me arranquen las 20 uñas una a una a volver a ver un partido con Sarabia y Ollarzabal, coño, que yo creo que Sarabia ha ido porque, porque al final a Brahim no le podía llamar, bueno, y por el llamar le podía haber llamado, también tiene pasaporte español Brahim, pero bueno, no se quiso, ya se sabía todo, y nada, y Brahim está jugando contra Angola, cuidado con los campos donde va a jugar Brahim, claro, porque, en fin, bueno, eh, que iba a decir, ah, sobre James, James el tío, hostia, eh, hostia, luego se ha vendido, me ha recordado mucho a cuando hizo el mundial de locos que hizo en Brasil, y en aquel partido tremendo contra Uruguay, yo siempre recordaré esa noche, macho, siempre recordaré esa noche, el golazo que hizo, y en la zona mixta le preguntaron, ¿te gustaría jugar en Madrid? soy, es mi sueño jugar en Madrid, y esa noche se aceleró todo, y Jorge Mender dijo, que hay que mover aquí, del Mónaco al Madrid, o estaba en el Oporto, creo que estaba en el Mónaco, ¿no? hostia, ya no me acuerdo, ponedme en los comentarios, que no, no recuerdo, yo creo que fue del Mónaco, el traspaso, creo recordar, eh, o del Porto, hostia, ya, ya no, igual, Miguel, no entres en ese bucle, bueno, eh, me lo ponéis ahí, que es que ahora, no voy a parar el vídeo para ir a mirarlo, y fue cuando dijo aquello, y hoy me he recordado, porque va y dice en la entrevista, dice, me gustaría volver a la Liga Española, digo, hostia, macho, siempre que hace un buen partido en España, y los medios hablar un poquito de él, el tío se vende para, a lo mejor le sale, a lo mejor alguien ha tomado nota, y lo trae otra vez para, para España, bueno, que le vaya bien al bono de, de James, que dejó un muy buen recuerdo, durante los dos primeros años, que fueron buenísimos, y ya luego, por lo que sea, por lo que sea, otra cosa, eh, y ya termino con el tema, con el tema selección, es que, me ha llamado mucho la atención esta mañana, ver una, una editorial en marca, ya diciendo, rubiales, ya veíamos algo raro con Lopetegui, ¿no? O sea, han vuelto a nombrarlo de Lopetegui, de la, de junio de 2018, cuando a falta de dos días, para que empezase aquel mundial, a falta de dos días, de dos días, para el debut de España, eh, echó el cacique este, el, el impresentable, el, el, bueno, en fin, es que no, no quiero seguir por ahí, porque claro, luego uno se, se viene arriba, echó a Lopetegui, porque había cometido el pecado, de fichar por el Real Madrid, y iba a empezar a entrenar, después del mundial, o sea, no había tocado nada, de lo que iba a ser la copa del mundo, y llevaba con la selección, un total de 20 partidos, sin conocer la derrota, le había, le habíamos metido seis argentinas, el, el equipo, iba como una, pero como una bala, y va este tío, y lo, y lo echa, entonces, eh, aquella cacicada, fue muy aplaudida, por muchos periodistas, y bueno, a mí me habéis escuchado, un millón de veces decir esto, ¿no? Y, y ahora, de repente, están saliendo algunos, diciendo, mira, si es que claro, Rubiales, ahí ya asomaba la patita, pero cabrones, y la mayoría de vosotros, de, de, de los periodistas, de aquel entonces, si es que además, le calentaron la cabeza, a los periodistas, fue la famosa noche, del comunicado, en el que dice, le deseamos suerte a Lopetegui, sabíamos de las negociaciones, con el Real Madrid, y cuando pide, que cambien ese comunicado, y en la madrugada, se lo carga, es que fue una cosa, de verdad, increíble, y ahora ves algunos periodistas, diciendo, es que la primera fue la de Lopetegui, y ahí se veía, pero que veíais vosotros, cabrones, es que de verdad, bueno, en fin, me ha indignado ver eso, de, de, que a lo mejor, el periodista que lo firma, que es el García Ochoa este, que a lo mejor, en su día, era de los que estaba, en mi equipo, y enfrentado a este, sinvergüenza, hubo, pocos, pero, pero hubo, pero yo recuerdo, a los partidarios del, vamos, del antimadridismo, lo que dijeron por aquel entonces, ¿no? Y fijaos luego, cómo ha salido el pieza, acabo de escuchar hace un rato, un audio de él, hablando con el que está ahora, en República Dominicana, hablando de unos negocios, para hacer, en, en Oriente Medio, que querían hacer una especie de Caribe, ahí del Mar Rojo, y no sé qué, y, y una manera de hablar, o sea, no es nada delictivo, lo del audio, pero una manera de hablar, de, de, de tipo, que ve negocio fácil, que le gusta hacer dinero, que, esto no lo, esto no lo vio nadie, o sea, con el, con el cargo que ostentaba, ¿no? El, el, el caramelo que es, el dinero que mueve el fútbol, y, y las, le están investigando ahora, por la cuestión de las criptomonedas, y, y todo lo que seguramente, como presidente de la federación, generó, para luego asegurarse, pues eso, y, y hay mucha gente que conoce a Rubiales este, que ya nos avisó, de lo que le gusta el poder, de lo que le gusta el dinero, pues nada, chico, era un protegido, y le tuvo que dar un beso a una futbolista, para que ya, todo el mundo contra él, pero si no, habría seguido hasta, hasta hoy. Vamos con lo de Mbappé, venga, ha hablado, y le han preguntado por dos cosas, cuando va a hablar de su futuro, atención a eso, y lo de los Juegos Olímpicos. Yo no he anunciado, porque yo no había nada anunciado, yo siempre dije que, el día que yo habría algo que decir, yo me presentaré como un hombre, y yo hablaré, y tanto que yo no lo he hecho, es que yo no había nada anunciado. Yo seré concentrado en la Fuerza, cuando va a el momento de los Juegos, el euro será mi prioridad. Après, yo pienso que eso será arreglado desde aquí, pero lo más importante a mis ojos, a ese momento, será la selección. Yo siempre he tenido la misma ambición, yo siempre he dicho que los Juegos Olímpicos a París, que era un evento especial, y que yo quería estar. Y yo siempre he dicho que era un evento que no dependía de mí. Ahora, ¿es que tú quieres saber si mi ambición ha cambiado? No. ¿es que la decisión final, 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 ¿es que la misma persona? ¿es que la misma persona? ¿es que la misma persona? Ahora, no puedo pronunciar, porque hoy, no me ha dicho no, no me ha dicho nada. Ahora, como dije, yo estoy en un momento de mi carrera y de mi vida, donde yo tomo mucho más recuerdo sobre lo que me ocurre y sobre las situaciones a las que yo estoy confrontado. Entonces, si voy, voy a vivir un reyvelo. Si no voy a vivir, si no voy a vivir, yo acerétería. Y yo haré lo que me dicen hacer. Por cierto, también le ha preguntado por ese famoso vídeo del que ya aclaramos, porque habló Chouameni y aclaró todo el tema de que no se referían a Mbappé y Haaland en ese vídeo con Kamavinga y Bellingham y que se referían a Dyer y a Upamecano, que juegan en el mismo equipo, en el Bayern Múnich. Y tiene más sentido esta versión de Chouameni que lo anterior y por lo que se hizo viral y nada, porque se han reído y que se han aclarado el tema y tal. Bueno, lo que decía sobre la Eurocopa, ¿qué va a decir? Pues ¿qué va a decir? O sea, ¿qué querían que se lo confirmase hoy y que se va al Madrid? Pues esto ya está dicho. Antes de la Eurocopa se solucionará el tema, incluso podrá ser presentado como ya se dijo aquí, no lo elegimos nosotros. Nos hicimos eco de una información de Ramón, creo que fue el primero que lo dijo, si no recuerdo mal. Bueno, creo que también lo dijo este el de el de las Maroto, creo que fue él. Y decía Maroto que iba a llevar el 9 y no el 10, eso habrá que verlo. Y sobre lo de los Juegos Olímpicos, pues claro, ¿cómo va a hacer el Real Madrid el distingo entre Chouameni, Camavinga y Mendy y Mbappé por un lado? Mbappé tú sí y los otros no. Es que la posición del Madrid, que ya lo hemos comentado en este canal, no puede ser otra que la de o todos o ninguno, o todos o ninguno. Y esto, lo bueno es que ha dicho que entenderá, ha dicho que depende de una persona, pero tampoco ha podido decir de quién depende y bueno, en fin, es que está todo clarísimo y que lo acatará. Estaría cojonudo, estaría cojonudo, ¿no? Bueno, ahora sí, lo de Laporta. Vais a flipar con esto de Laporta. Os juro, hoy cuando lo vi, lo vi por escrito y pensaba que era un fake. Y luego ya vi el vídeo, mira. Y yo a veces veo partidos de la Premier que son muy atractivos porque es un toma y daca, está el tema, pues el partido está roto, es lo que decís aquí cuando los periodistas, está roto. Claro, con partidos rotos, nosotros vamos a jugar allí y les damos un veneo. y esto lo tengo clarísimo y ya te digo, y veo bastantes partidos de la Premier. Y sí, sí, lo que quieras, pero jugando con nuestro sistema de fútbol le damos un veneo. Con los que corren, nosotros cometimos teniendo la pelota. O sea, hace falta pasarse de colirio, de ir al baño y venga colirio y otra vez al baño y colirio y otra vez, ¿eh? Hace falta pasarse de eso y de vivir enarniado de una manera, pero bueno, en fin, o sea, vivir en, ser el rey de Narnia, el emperador de Narnia para decir esto, pero qué meneo les vas a dar tú. Pero qué meneo, pero si la última vez que jugaste contra un inglés te eliminó del Europa League, del Europa League, que fue el Manchester United de hace relativamente poco, pero si una de las más famosas fue la del Liverpool 4, Barcelona 0, cuando te echaron de la Champions del 19, pero si llevas 5 años, el Barça lleva 5 años sin ganar a nadie en Europa, absolutamente a nadie, a ningún equipo con un cierto nivel, primero va a ser el PSG y habla de meneos en la Premier, pero este señor, pero este señor es que es acojonante. Que os vaya muy bien, que paséis buen mañana que es sábado, ¿no? Buen fin de semana en general y pues nada, vamos a ver si afloran las noticias y las cositas para seguir haciendo vídeos. Dadle like, por favor, si os ha gustado este, suscribíos al canal y nos vemos en el que sigue. Chao.